Oye, mi vidita mía, no me des tanto martirio Ya no me pelees tanto, déjame vivir tranquilo Cuando llego tarde a casa, no sabes cómo molesta Que te haces la que no escuchas para no abrirme la puerta Pero si llego temprano siempre con tu cantaleta Me haces la vida imposible, mi negra Que yo no sé lo que te pasa por mi madre, no te entiendo Tú no tienes corazón, tú no tienes sentimiento Tú no tienes corazón, ni tienes alma en el cuerpo Tú no tienes corazón, tú no tienes sentimiento Déjame vivir tranquilo, por tu madre te lo pido Tú no tienes corazón, tú no tienes sentimiento Oye, mi vidita mía, ya no me pelees más Tú no tienes corazón, tú no tienes sentimiento Me tumbaste de la cama y yo dormí en el sofá Tú no tienes corazón, tú no tienes sentimiento ¡Bajo! Amargas la vida mía, tú tienes la sangre fría Tú no tienes corazón, tú no tienes sentimiento Ella dice que me pasó, vacilando todo el tiempo Tú no tienes corazón, tú no tienes sentimiento Ya no me quiere creer, porque dice que le miento Tú no tienes corazón, tú no tienes sentimiento Virgen de la caridad, quítale el mal pensamiento Tú no tienes corazón, tú no tienes sentimiento Ella va a acabar conmigo, por su mal comportamiento Tú no tienes corazón, tú no tienes sentimiento No me des tanto martirio, no me des tanto tormento Tú no tienes corazón, tú no tienes sentimiento No me起asta, no te sales musun te so No te sinto